Hola, bienvenidos. Que el Eterno les bendiga. Pues este video es un poco diferente. Decidimos hacerle una sorpresa, por así decirle, a mi suegra. Ella se fue de vacaciones a México, creo que unos tres meses más o menos, y decidimos hacerle una limpieza a su casita. Ahora, esto que les estoy diciendo lo van a volver a escuchar en otro video dentro de este video que hice, porque resultó que esa limpieza se convirtió en casi una transformación de su casita, porque ella vive en la propiedad de nosotros, pero en una, se la llama Guest House, aquí en Estados Unidos, una casa de huéspedes. Y pues quisimos darle una manita de gato, pero resultó manita de tigre, ¿no? Entonces, van a ver el proceso del antes y el después, de todo lo que hicimos, le renovamos la cocina, la estufa, la limpiamos, le pusimos quemadores nuevos, le pusimos esas cositas que van abajo, que son de cromo, como unas canastitas que van abajo. Le quitamos un aire acondicionado que tenía y lo cerramos el hueco. Había un llamado roperón que le decíamos, un mueble gigantesco que ya estaba ahí cuando adquirimos esta propiedad, esta casa, ya estaba ahí ese roperón famosísimo, allá lo quería mucho, pero ocupaba demasiado espacio, era de muy, muy buena madera y muy famoso. Entonces lo quitamos y ahí pusimos un esquinero, pusimos otro mueblecito y luego pusimos un alacena, fuimos a Home Depot y compramos ahí gabinetes para la cocina, toda la cubierta, el zinc era que tenía, era muy chiquito y le pusimos uno grande. Mi esposa se esmeró y compró baterías de cocina, unas cucharas muy bonitas, cuchillos. Entonces quiero compartir con ustedes, así como esos shows que hacen de los agentes de bienes raíces, que remodelan casas, casi casi, aunque pues sí soy agente de bienes raíces, pero ahorita ya no la estoy ejerciendo, tengo mi licencia, pero ahí la tengo en stand-by, pero sí estuve haciendo real estate. Entonces vamos a hacer nuestro propio show aquí de renovación. Y pues lo quería compartir también a la familia que creo que les va a gustar y van a ver también en el video la reacción de mi suegra cuando va entrando a la casa. Van a ver un video que filmé ahí en el cual estoy diciendo que le preparamos una sorpresa. Y estoy diciendo voy a poner el teléfono aquí, en un esquinero que van a ver ahorita. Y entonces mi intención era que cuando ella llegara, previamente, yo fuera y activara la cámara. Entonces fui y lo hice con el Google, le hablé, le dije oye, no quiero decirlo, no vaya a ser que se prenda ahorita. Oye, empieza a grabar un video en inglés. Entonces vi que se prendió la cámara y dije, ah, bueno, ya se prendió y me fui. Y no se grabó, pero lo bueno es que mi esposa estaba grabando por atrás y me van a ver a mí. Me van a oír también que le digo, hey, suegra, vaya a ver el esquinero. ¿Qué le parece el esquinero? Sus perfumes, no, para que fuera y lo viera, porque ahí estaba el teléfono. Yo pensé que estaba grabando y no se grabó. Entonces ya después fui y lo quité para seguirla grabando y me di cuenta que no había grabado. Y bueno, pues ahí le grabé un pequeño videíto y lo van a ver ahí, el pequeño videíto que le grabé. Y van a estar escuchando a mi suegra. Oye, Eli, ¿dónde está? Pues ella es mi hija, ¿no? Y no quise que saliera, pues porque hay unas reglas ahí del YouTube, ¿no? Que si el video es para niños, pues pueden salir niños. Y si no es para niños, pues que no haya niños. Por eso es que no quise que salieran. Ya después, ya la dejamos que fuera con ella, ¿no? Le dije, luego le explico. Entonces, pues espero que les guste, ¿no? Algo diferente, ¿no? Pues ahí les dejo. Voy a pasarles las fotos antes y después de todo, casi todo el proceso que hicimos. Y luego el video de sorpresa. Y pues, que el Eterno les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Dentro todo el día. 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 Gracias por ver el video 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 Ahorita les voy a enseñar el después Entonces en el video Quizás haga otro video Para ponerlo antes de este Para que vean el después O lo corto este Lo edito Para que vean Entonces les voy a enseñar Les voy a enseñar Ahorita todo lo que sucedió ¿Cómo la va a encontrar mi suegra? Ahorita como es tarde Ya es oscuro Esta puerta Pues está pintada de un azul muy bonito Que no estaba pintada Entonces mi esposa le puso esa corona Entonces Vamos a entrar Y yo voy a dejar Este teléfono filmando ¿Sí? Cuando llegue Por ejemplo Todo esto es nuevo Todo eso que ven ahí Es nuevo Excepto la estufa La estufa La limpiamos Le pusimos quemadores nuevos ¿Sí? Y le arreglamos uno que no servía Entonces ya funciona Quedó realmente como nueva Toda esa batería es nueva Esos trastes Eso Esas Todo eso es nuevo ¿Sí? Las especies Que le puso mi esposa ahí ¿Sí? Shalom Eh Sí Muchas cosas La vamos Pintamos todo Sí Pintamos todo Ese es nuevo también Antes aquí había un Le llamamos el roperón Un ropero muy Muy grande Un mueble Que ya estaba Cuando Cuando Adquirimos esta propiedad Cuando la compramos Entonces Ocupaba mucho espacio Y no No se veía bien Entonces compramos Ese mueble Ese mueble Ese mueble Que está ahí La cabecera Ese mueble Entonces Ahí había otros Ahí Había un gabinete Y había otro Que no le quedaba Y se veía muy feo Entonces voy a A ver si Encuentro las fotos Del antes Porque después Se nos ocurrió Hacer el video De la sorpresa Del antes y el después Y queremos compartirlo Pues con Pues yo personalmente Con Los suscriptores Del canal ¿No? Entonces Voy a dejar El teléfono En esa En ese esquinero ¿Sí? Más o menos Ahí Para cuando Ella vaya entrando Se vea la La reacción Entonces ahorita Este video Lo voy a Lo voy a A pausar O lo voy a parar ¿No? Lo voy a Parar y después Voy a grabar el otro Y después los voy a juntar Vamos a ver la reacción Que hace Espero que Que le guste A la suegra Ahora si va a poder Hacer a gusto Está bien alto No, es en serio Que lo me Ay Abre la puerta Ay, qué Órale Aquí está Entre usted primero Claro Luego le explico Aquí ahorita Cuenta De color Se va a desmayar Que vea el esquinero, que vea el esquinero, que le gusta el esquinero, su perfume le gusta El esquinero, que brillo de la luna